Me van a ir diciendo uno a uno, no importa si es hombre o si es mujer. Blanco, va a dar a conocer el primer nombre. Fabi Sol, vas a dar el nombre de alguien del equipo verde. Un nombre vas a dar. Pelado. Pelado, primer sentenciado del equipo verde. Nuevamente sentenciado Pelado. Verde, diestro, ¿podrás hablar vos? Sí. Dale, diestro, ¿quién? David. David, sentenciado del equipo blanco. Se pone al lado de Pelado. Estás viendo ya a dos sentenciados. Blanco, Fabi Sol, te escuchamos. Belén. Belén. Está sentenciada Belén. Primera mujer que termina en sentencia. No lo puede creer Belén, no lo acepta. Vamos ahora, diestro. Sole. Sole. Sentenciada por el equipo verde. Mujer del equipo blanco. Ustedes del verde ya sentenciaron a los dos que podían sentenciar. Eligieron por David y eligieron por Sole. El blanco ya mandó a sentencia Pelado y a Belén. Pero como ganó un juego más, ganó tres juegos, tiene la oportunidad de sentenciar a uno más del verde. ¿Quién? Juanjo. Juanjo. Está en sentencia. Señoras y señores, estás viendo en esta noche de jueves en Lengo Paraguay. A los que van a los que van a la sentencia para el lunes, uno de ellos sale del programa el lunes. El orden es así. Tenemos a dos del equipo blanco. Sole y David están en sentencia. Ya piden votos al 13-31. Sole al 13-31, David al 13-31. Del equipo verde. Está en sentencia. Pelado, pelado al 13-31. También Belén. Belén al 13-31. Y Juanjo. Juanjo al 13-31. Tenemos cinco integrantes. Dos del blanco, tres del verde. Terminaron en sentencia esta noche en Lengo Paraguay. El lunes uno de ellos se va del programa. No lo pueden creer, ¿eh? Algunos están enojados, algunos se salvaron, ¿eh? Algunos se salvaron esta semana. Y ahora ya tienen que ir nuevamente con este proceso de sentencia en Lengo Paraguay.